Aprende a bailar flamenco desde tu casa con la Escuela Flamenco en Línea. Respondo a preguntas que muchos me hacéis. Mario, ¿hace falta enseñar con los músicos a la hora de ir a bailar flamenco? Y ahora respondo a la pregunta. Esto es relativo. A ver, lo digo porque, falta como falta no hace si todos los músicos con los que tú cuentas conocen el oficio. O sea, son aficionados tanto al cante, como al baile, como a la guitarra. Si tienen afición a estos tres instrumentos, a estos tres pilares que son el flamenco, nombro también al cuarto pilar que es la percusión de las palmas, también hay que meterlo, súper importante. Pues no hace falta ensayar porque todo el mundo conoce el idioma y la conversación va a ir fluyendo a lo que venga en el momento y el arte y los pasos y todo lo que sea, aunque tú tengas tus propios recursos, pero va a salir en ese momento, va a nacer y va a morir en ese momento. Que esto es lo que mola en el flamenco. Si quieres llevar algo que se salga de lo tradicional y hacerlo así siempre, pues entonces sí, lógicamente tendrás que ensayar. El punto bueno está en el equilibrio, porque hay cositas muy buenas que merece la pena hacerlas, porque te han salido en algún momento de inspiración y merece la pena hacerlas y llevarlas bien para que se acompañen en condiciones, porque la improvisación puede salir algo muy bueno o algo que no vale un duro. Por eso te digo que el punto bueno está en el equilibrio. Yo lo que haría, ensayaría una estructura básica de lo que es el espectáculo y los números del espectáculo, pero dentro de esa estructura pues dejaría libertad a la improvisación. Es lo que yo haría, es lo que te recomiendo. A no ser que estés en un tablao flamenco, lógicamente ahí no vas a ensayar. Ahí pues, a lo que te venga en el momento y para adelante. Así que con esto, espero haber respondido a tu pregunta, espero haber aclarado tus dudas. Y nada, para adelante. Seguimos aprendiendo en la escuela flamenco en línea. Vamos ahí. Mi flamenco y flamencas, un flamenco abrazo para todos. Hola, buenas tardes. Son ahora mismo las 5 y 32 minutos del día 22 de noviembre de 2024. Y hoy cerramos la gira de conciertos de este año 2024. Y la cerramos aquí al ladito, en la ciudad hermana, la ciudad camposibra-artareña, que está aquí al lado de Arqueciras. San Roque, concretamente en el Teatro Juan Luis Galiardo. Va a ser un concierto muy peculiar. Después lo mostraré, como está todo adornado y demás. Te va a gustar, seguro. Y nada, esperando estoy que vengan a recogerme. Ya estamos en San Roque, aquí con la compañía. Hoy viene Juanmi y Ana. ¡Ale! Buenas tardes. A las cuerdas, el dúo con cuerdas bueno ahí. Y por ahí adelante, a Diego Vardivia, intentando aparcar las furgonetas. ¿Cuál era, este o el de arriba? Era el de arriba, ¿no? Y Daniel Valenzuela. Sí. Aquí estamos, en el Teatro Juan Luis Galiardo. La rubia esa que veíais de espalda, no es Yolanda, ¿eh? Pero casi. Tiene que poner las pilas ya. Es la niña de Yolanda, Marta. Bueno, está el lío. Vamos al lío, señor. Yo creo que puede ser hecho. Aquí está Yolanda, que era la que faltaba. Ahora sí. La abujan a aparcamiento. Claro. Es bróxico. Porque aquí va a aparcar. ¡Ole, Juan! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. También tiene que salir, ¿eh? En el vídeo. Todo de lujo. Como siempre. Claro que sí. A lo más, aquí estamos prácticamente en la capa. Al lío. Al maravilla. Queda algo. Seguimos ahí. Que hay que descargar. Queda algo, queda todo. Ya nos hemos llevado algunas cosas. Bueno, pues aquí estamos, en el Teatro de San Roque. Teatro Juan Luis Galiardo. Aún no está nada montado en realidad. Hemos traído lo que son los instrumentos y lo que es los pies, los micros y demás. Pero hay que esperar a que lleguen las personas que van a montar todo esto. Porque como ya te he dicho, hoy va a ser un concierto un poquito peculiar. Voy a montar las luces para probarlas. Pero aquí no va a cubrir. Esto es muy grande. Pero bueno, vamos a probarlo. A ver qué pasa. Bueno, pues ahí están. Ahí están. Preparando el escenario. Bueno, pues listo. Ya están abajo con la prueba de sonido. Aquí he puesto yo el rolar, la mesa, para atender después al público. Y aquí en San Roque, como en Algeciras y como en muchas más partes, pues están con el alumbrado de Navidad. Hoy es la noche. Esto está a reventar. Por eso hemos puesto el concierto a las 10. Se respira alegría en esta fecha. Sí, señor. Bueno, voy para abajo. Lo vamos a seguir. Montando el tinglao. Mira cómo se va viendo esto. Así es como va a quedar después para el público. Lo grabo ahora porque luego, como no sea que me pasen vídeo, yo estoy ahí dentro. También. Aquí tenemos que andar como los gatos. Aquí yo tengo palmas. Claro, porque nosotros casi siempre es la primera vez que vamos a mostrarlo con ellos. Yo es la primera vez que lo usamos. Alas, ahí. Arbol de instrumento. Este álbum es el actualizador, ¿no? Ah, vale. Entonces, voy a poner aquí, ¿no ves? Yo tengo palma izquierda, palma derecha. Así que casi siempre. El micro que le he puesto a ellos son los de las palmas. Ah, los de las palmas. Entonces, le voy a cambiar aquí el nombre. Sonamos compactados, pero muy bonito. ¿Qué no voy a decir? Es un fenómeno. No, es la primera vez. Las cuerdas. Es una primera vez para todos. Tengo que hacer un módulo de CFP. Al ver, pero dale clase a los chavales. Qué bien, tío. Y hola. Premium Barber Show. Tarifa. El mejor. Tienes que peinado. Tienes que peinado, ¿no? Tienes que peinado, ¿no? A mí me tiene medio peinado ya. Ah, Dani lo tiene ya medio peinado. ¿Qué tal? A mí me ha peinado ya también. Y... Para las fotos, para las fotos. Bueno, que como alguien viene, no está peinado, pero no, pero lo tiene que peinar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, mira. Mira, mira. Me tengo que ir a tocar Premium Barber Shop Ether. Tarifa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tistazo. Seguidlo. Y visitad su barbería, su peluquería, que vaya a flipar. Ahí vais a tener los mejores servicios vais a tener allí. La mejor calidad. Totalmente. Ya. Este se ha pelado de esta mañana. Y Diego también. Las 21 y 37, hay que cambiarse ya, ¿eh? Ahí tengo la ropilla. El 31. Vamos a hablar yo que yo voy a estar haciendo esto. Eder, Eder es un fenómeno. Artistazo. Yo, lo mío, entonces, el mejor. Claro. Claro. Cada uno de los suyos el mejor, ¿no? O por lo menos lo intenta. Pues este es chavales. Todos los días hay que superarse. Pues sí, hay que superarse todos los días y disfrutar del proceso. Que es lo más importante. ¿Peluquero de la compañía? Pues no, menú. Pues no, menú. Pues cristiana, eh. Pues cristiana, eh. Pues cristiana, o cristiana. Ole. Si este es camiseta, ya me van a ver en la manga compañía de golpes. Ole. ¿Eh? La deca, veamos aquí. Lo mismo que tenéis ustedes. A ver, ven, ven para acá, ven. Eder. Es vuestra... Que la camiseta que llaman tú está chula, eh. Chula, chula, está chula. Mira por detrás. Ahí. Premium Barber Show. Tarifa. Próxima colaboración, Diego Valdivia. A los chavales. Mira, ve, esto me gustaría poner... Ya estoy cambiado. A minutos de empezar. Faltan diez minutos. Para que sea la hora de comenzar. Vamos a subir arriba. Está entrando el público. Esto. Mira cómo ha quedado esto. En breve estamos ahí. Qué guay. Bueno, ¿cómo vamos con estos nervios? Qué. Vamos bien. Vamos bien, ¿no? Sí. Preparados. Eh, Golanta, ¿cómo vas con esos nervios? Bien, bien. Estirando hondo. ¿Te gusta la chaqueta o qué? Está chulísima. The point. Está chulísima. De la música. Además que hoy es el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Así que va. Hombre, qué mejor forma, ¿no? Que celebrando el día haciendo música. Hombre, de un concierto. No es lo mejor. Eh, qué mejor forma de celebrar hoy. Hoy es el día de Santa Cecilia, el día de la música. Un conciertazo ahí. Vamos a disfrutar, ¿no? Con Santa Cecilia. Oye. La música es los músicos. Que dan los músicos. ¡Hala, hijo, eh! ¡Viva la música! Que ya están callados. Agua. A la gaviota, a la gaviota, a la gaviota. Te lo he pedido. Que salimos, que salimos, que salimos. ¡Gracias! 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 Bueno, quedó mentado ¿Sabías que Chiquito de la Calzada aprendió todas sus cosas de arte de un artista grande que teníamos aquí en la Línea de la Concepción? Estamos en San Roque ahora mismo, pero en lo que es el campo de Gibraltar hay un municipio que se le llama La Línea de la Concepción que está haciendo frontera con Gibraltar Pues de ahí había un pedazo de artista que era para comérselo del arte que tenía según me han contado yo no lo conocí, pero me lo han transmitido y sé que es verdad y a él le llamaban el Brillantina y de... este artista del Brillantina aprendió todas las cositas que tenía Chiquito de la Calzada aparte, por supuesto, le puso también su corazón y su arte, ¿no? obviamente pero bueno, ahí te dejo esa anécdota y esa información porque no la sabía ¡Me vuelto arriba! con los cabezazos que he dado ahí bailando y ahí está el peinado, cada vez que viene Eder, que es un fenómeno, me aguanta todo el concierto el peinado no me tengo que echar ni un refuerzo de lacan, nada voy para arriba que está haciendo el último tema y voy a grabar la ovación es que esperemos que la haya y ya lo doy por hecho, ¿sabes? como en todos lados ¡Lio! 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 Por entrar aquí con el otro de los paramos, pero al final yo quiero hacerlo. Público duro, público duro. Público duro, ¿eh? Público duro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es un clip. Es un clip. ¿Cómo lo hace...? ¿Cómo lo hace un ecosismo? Estamos grabando, estamos grabando, ¿verdad? A ellos estáis grabando, ¿verdad? Se tiene ahí, ¿no? No le estáis grabando. Que estoy enganazando. Y cualquiera se pone aquí, abraza a la encuesta, ¿eh? Buenas tardes, yo me voy a ir por ahí, hola, buen día. Bien, pues... Vamos a hacer la frecuencia de tres, la primera acción de la luz de ahora, ahora, ¿eh? Vamos a hacer la frecuencia de tres, y estamos juntos juntos como si lo hubiese imaginado. Hacemos, pero no viéramos, 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 no viéramos. ¿Cuánto bravo? ¡Una, dos y tres! Oja, 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 Oja Oja, 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 Oja Ahora no lo tenemos ¿No tenemos? Lo tenemos Déjate que hay mucha gente aquí Vamos a caer entre dos aguas Vamos a caer entre dos aguas Bueno, aquí estamos terminando de atender al público A los últimos ya que quedan Son ahora mismo las doce y cuarto de la noche Ahí está Diego Y bueno, yo lo que voy a ir bajando abajo A cambiarme Y ahí recogiendo el tinglado Para no tardar más Y que al lío Bueno, ahí ya vamos La gato ha cargado y nos ha hecho de Menomar Sí, la verdad que sí Te echamos de Menomar Mira, vamos cargados Más cargados que los Reyes Magos Para la casa ya Esa hora es Ya estoy en casa Hoy la verdad es que ha sido un conciertazo Hemos gozado con el público de San Roque Buena tierra Responde muy bien Así que bueno, hemos cerrado por todo lo harto La temporada de conciertos de este año 2024 Por como ha ido el concierto Por como se ha dado todo el día Entero Y porque además Hoy Era la patrona El día de la patrona de los músicos Así que bueno Esto no son casualidades Las casualidades no existen Existen las causas Lidales Esto es todo por una buena causa La compañía está condenada al éxito Bendita sea Nada Con esto termino ya el vídeo de hoy Quiero decirte como siempre Que te quieras mucho Que yo también te quiero Y que nos vemos en el próximo concierto El 7 de febrero En Torre Lodones, Madrid El 7 de febrero de 2025 Si no cerramos otro concierto antes Que Puede ser ¿Vale? Así que lo dicho Nos vemos A seguir para adelante A seguir bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.